Esta consigna que Bolivia dijo no es lo único que tiene de ofertar la oposición al país. No tiene programa, no tiene liderazgo y lógicamente está haciendo campaña con las plataformas que nosotros repudiamos. Y espero que la Comisión de Ética pueda tratar este asunto porque no podemos admitir semejante falta de respeto a un acto que es de la patria, a un hecho importantísimo para todos y todas los bolivianos. La diputada del Movimiento al Socialismo, Romina Pérez, anunció que los parlamentarios de oposición que gritaron Bolivia dijo no en los actos protocolares por el aniversario patrio serán denunciados ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Ya se dio este acto bochornoso. En la historia de este país no se ha dado así. La gente que ha asistido a actos antes de este gobierno de izquierda ha respetado siempre la voz y los mensajes de los mandatarios. Bolivia celebró el pasado 6 de agosto 193 años de vida independiente con actos protocolares que se realizaron en Potosí. Sin embargo, las agrupaciones a ciudadanas, activistas y diputados de oposiciones que defienden la consigna en el país realizaron protestas. La Constitución Política del Estado establece que los referéndums se deben cumplir, son de cumplimiento obligatorio, la ley 026 también, la 028 también. Por lo tanto, no creemos que debíamos ir obviamente a la Comisión por más bien expresar lo que dice la propia Constitución. El 21 de febrero de 2016, a través de un referéndum, se rechazó la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que permitiría que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera puedan volver a postularse. Sin embargo, a través de una sentencia constitucional se logró que se habiliten las repostulaciones de las autoridades electas en el año 2019.